Aquí vamos a llevar el lonche para mi esposo, mi suegro, que están allá sembrando allá la tierra y aquí voy acompañada con todos los niños y allá como pueden ver a lo lejos allá está el tractor donde está mi suegro sembrando su tierra y aquí vamos caminando está bien soleado y pues sí aquí vamos a llevarles el almuerzo para que almuercen acá donde andan sembrando y aquí está bien bonito aquí muy verde se mira muy bonito todo aquí aquí la tierra no 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 de dejar el el almuerzo y miren que bonito está aquí ahorita todavía no es tan tan verde todo pero está muy bonito hay muchos de estos nopales y aquí voy por esta por esta veredita aquí caminando y así está acá miren del lado acá está muy bonito miren allá las nopales allá arriba y acá de este lado ya está sembrado ya está bien grandecito y allá arriba para atrás de esto primeramente dios algún día no muy lejano vamos a estar construyendo nuestra casa que dios nos dé licencia y vida y salud y para allá para atrás va a estar este nuestra casa aquí en méxico en guanajuato y en mi casa y en mi casa ya está y en mi casa y en mi casa Gracias por ver el video.